específicamente, necesariamente en nuestro cuerpo, pero antes de ir y comenzar a trabajar con las drogas y los efectos que estas producen, yo quisiera saber si ustedes conocen quizás algún nombre de una droga, o cómo definirían ustedes lo que es una droga, ¿cómo la podríamos definir? Que son malas para la salud. Ya, que son malas para la salud, ¿quién diría otra cosa? Algo dañino y obsesivo, algo así. Sí, que puede producir obsesión. Adictos. ¿Qué efectos podría producir una droga aparte del adicto cuando se genera como una adicción en el cuerpo? ¿Qué creen ustedes que podría producir? ¿Queda dar mal de la cabeza? ¿Problema de los pulmones? Ya, ¿problema de los pulmones? ¿Queda dar anormal de la cabeza? Algo así, escucho, ¿no? Cáncer. Ya, ¿puede producir un cáncer? ¿Qué más podría ocasionar? Llevarlo a la cárcel. Trastorno psicológico. Trastorno psicológico, sí. Llevarlos a la cárcel. Puede ser porque hay gente que se obsesiona tanto con las drogas que cuando ya no tiene dinero cae la delincuencia. Sí, podría ser ahí. ¿Y cuándo son ustedes alguna droga que sean ilegales? Que yo pueda ir y tener un poquito de plata y comprarla. Así como que las vendan en varios lados, en varias zonas. Marihuana. Sí, a la marihuana la marihuana no es una droga tan dañina, pero sí está mal vista. Sí, ahí tiene varios que se le hacen en relación a los beneficios que puede ocasionar. Sí, pero no es legal todavía. Díam. Ah, sí. Sí, en Estados Unidos creo. O en otros países. Sí, en otros países sí. El Santiago dice el tabaco, Díam. Sí, súper bien el Santiago. Dígame. A veces en otros países lo usan como medicina medicinal o algo así. Sí. Como en Estados Unidos. Pero no, creo que no en tantas cantidades. No, no es tan tan... ¿Tiene la sangre? ¿Tiene cierta? Las dosis las utilizan también como medicina natural. Sí, como medicina natural en ese caso. Ya sobre todo para el tratamiento como de los dolores asociados al cáncer. Tuve una exalumna hace un par de años que falleció y ella tenía uno de sus tratamientos alternativos era con cannabis para disminuir también los dolores asociados al cáncer. Tenía un cáncer de estómago, creo. No sé si estómago o a los huesos. Una de las dos opciones. Y también ella... Dígame. Es que uno cuando quizás se quiere relajar uno se puede fumar un... un... un pito. Ya hay gente que sí que lo usa como relajo. Sí, puede ser. Vamos a ver los pruebas. Hay gente que está muy a favor. los remedios. Bueno, también muchos... Los remedios son trucos vitales. ¿Y a los jarabes? Sí, hay jarabes también. Hay gente que es científica y que hace también aceite de cannabis que también lo utilizan bastante. Ahora tienen que tener ciertos métodos como para poder extraer el aceite natural del cannabis. Así que ahí tomando... Los remedios, sí. Sí. Hay gente que la come. ¿Han visto esos quequitos mágicos que de repente ofrecen? Hay gente que también la utiliza para alimentos. Sí. Y a las pastillas... Los pastillas mágicos. Sí. Dígame. El Maxi dice Maxi Vivero las pastillas. También hay pastillas ahí. También. Antidepresivos, esas cosas así. Sí. El Lucas Brito sí. Sí. Y aquí el José dice, tía, en mi condominio le salió marihuana en un mini jardín que tiene. Puede que a lo mejor es quizás antes hubo ahí plantado o si no lo plantaron y todos se hicieron los locos, pero yo creo que a lo mejor ahí están como las dos opciones. Pero hay gente que la tiene y la consume como agüita de hierbas también. Ya chiquillos, entonces ahora vamos a ver y vamos a aprender algunos de los efectos que tienen las drogas y el alcohol en nuestro cuerpo. Y vamos a identificar primero qué es lo que es una droga, cuál es el significado. Yo les copié acá el significado según la RAE, según un diccionario que yo puedo tomar en la casa y también según lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver si pueden estar de acuerdo o no. Y ahí vamos a ver y vamos a tratar cuatro drogas hoy día. Vamos a ver cuáles son los efectos que puede producir en el organismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una droga? Algo ahí ya ustedes me habían dicho. Según la definición de la RAE, chiquillos, tiene dos acepciones. Primero habla de una sustancia de origen mineral, vegetal o animal que se puede emplear en medicina, en las industrias o en las bellas artes según la definición de ellos. Y la otra hace relación a un preparado o a una sustancia asociada medicamentos, como bien lo decía por ahí el Lucas o recuerdo quien más decía también que podían ser pastillas. Pueden tener efectos estimulantes, efectos de deprimir a las personas, efectos narcóticos que están asociados así como a una relajación, a una pérdida de la conciencia o alucinógenos también. Y cuando uno habla de efectos alucinógenos tiene que ver con la alteración, con la percepción o la alteración de la percepción de la realidad. O sea, como que yo veo o analizo cosas que quizás no eran en ese estilo. ¿Como alucinaciones? Como alucinaciones, sí. Ya, y según la Organización Mundial de la Salud es toda sustancia que nosotros podamos introducir a nuestro cuerpo, independiente de la vida que nosotros podamos ver, ahí vamos a ver que hay drogas que hay gente que las consuma, que las fuma, ya, o que también se las administra por día endovenosa, se las inyecta. Ya, y la gracia es que esta droga o entre comillas según la OMS produce alguna alteración en nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso central. Ya, y también puede modificarse con la Organización Mundial de la Salud la conciencia, el estado de ánimo, ya, en los pensamientos, el tema de la realidad, hay gente que comienza a ver otras cosas, como decía, la Anita, alucinaciones, a escuchar voces, ya, yo creo que si ustedes les preguntan a sus papás, según mis tíos, yo les voy a contar la historia según mis tíos, a lo mejor la tía Mati también lo maneja, dicen que ustedes conocen al loco al faro, ¿no? Si viven en Quilloto tienen que conocer al loco al faro, dicen que él consumía mucha, mucha droga antes, creo que era consumidor, si es que no me equivoco, de cocaína. Sí, todavía. Todavía actualmente, pero dicen que él era uno de los tipos muy brillantes, creo que estaba, era alumno, por lo que me contaban, yo así como de una, iba a ser abogado, estaba estudiando leyes en la U de Chile, pero la droga le superó el tema de sus estudios y llegó, creo, como esta locura, a veces lo ven en un tipo como súper respetuoso, ya, pero así también son los efectos que pueden ocasionar un consumo excesivo de droga, porque creo que él nunca ha dejado de consumir droga. Ya, tiene razón en el sentido de, él era un alumno brillante en la universidad, creo, y estudiaba y le iba súper bien, pero, claro, entró en este consumo y ahí se perdió, finalmente, pero hasta el día de hoy yo creo que él tiene ese rasgo de consumidor. Sí, hasta el día de hoy, yo creo que muchas personas también hay, a varios cantantes como que les pasa que dejan de consumir droga y les dan ataques al corazón o cosas por el estilo, porque su cuerpo está acostumbrado a consumir como dicha droga, pues funcionar de esa manera también. ¿Qué creen ustedes que se considera una adicción? ¿Cuál hace la diferencia entre quizás consumir droga una vez? Ya, que hay adolescentes, personas que tienen la curiosidad de sentir que efectos producen la droga y la consumen una vez a tener una adicción. ¿Cuál sería según ustedes esta diferencia? Y acá Martín Alfaro dice en el chat no poder parar de consumir. Ya, súper bien. Como si el cuerpo le exige consumir droga. Ya, sí, así como esas personas que intentan dejar de fumar y no lo pueden hacer como que hacen constantes el consumo de drogas o el consumo de alcohol también. Ya, por lo tanto, chiquillos, aquí vamos a ver entonces lo que se considera entonces una adicción que es un consumo, como bien decían ustedes, reiterado el periódico de algunas sustancias. Ya, y pueden ser alcohol, ya, pueden ser drogas, pueden ser pastillas también, y como decían algunos de ustedes, por lo tanto, la gente necesita consumir esto para que su cuerpo según ellos funcione de buena manera. Ya, y lo malo también que tiene el tema de una adicción, que no solo produce problemas en la persona que lo consume, sino en su entorno también. Ya, es como que a veces ellos se acostumbran tanto que cuando intentan dejarlo, como que su cuerpo se siente como vacío, ¿no? Sí, se siente como vacío, o quizás buscan como ese efecto que le daba la droga sobre todo a la gente que consume tabaco. Yo he salido de algunos casos que dejan de consumir tabaco y después engordan mucho porque esa ansiedad que les da el tema de dejar de consumir tabaco lo reemplazan por comida. Ya, como que quizás buscan ahí otros o a veces tienen también cambios en el humor. Lo mismo pasa, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la vida sana y esas cosas? Lo mismo pasa con la persona que consume mucho azúcar o mucha comida grasa porque su cuerpo se acostumbra, también es una adicción el tema de la comida y se acuerdan que se ponen idiotas, ¿se acuerdan que hablábamos de ese programa de los gorditos? el idiota, el azúcar también genera mucha adicción, entonces, también ahí, no solo ocasiona daños en ellos, sino también en su entorno, el mal genio que podría ser como lo básico o lo mínimo que les podría dar en este caso a la persona que está dejando de consumir ese alimento o medicamento. ¿Cómo se clasifican las drogas? así que se clasifican en drogas legales y no legales, ya estamos hablando de las legales de las que yo les decía que yo puedo ir y comprar legalmente el alcohol y el tabaco, ya yo puedo comprar pero ahí me decían tía marihuana, sí, también la puedo comprar pero en este país actualmente es ilegal. Ya la cannabis que es la la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, la heroína, ya son todos tipos de drogas que hasta el momento ya en este país son ilegales, depende ahí también del tema de las leyes que haya en este país pero en nuestro país dígame. Soy yo, Leo. Dime, Leita. Si a uno lo pillan en la calle fumando marihuana ¿se lo llevan detenido? Mira, yo sé que depende podrían quizás llevarte detenido pero a lo mejor ahí dejarte libre. Sé que te pueden detener y pasar a un juicio dependiendo de la cantidad de gramos que uno tenga. No recuerdo cuál es el valor, Leo pero hay una cantidad de gramos asociados a tu consumo personal. Yo creo que te podría decir ya que tú no solo estás consumiendo sino que también puedes hacer un posible vendedor. Pero yo creo que sí, si estás alterando quizás ciertas son. Ah, ok. Gracias. Tía, soy la Martina Madrid y una vez estaba en el Edén la piscina que está en Boco y había olor a marihuana. Hoy, pero si uno después cuando ustedes sean más grandes y vayan y le usan a dar cuenta que tu emociones como normal en la U yo estudié en la U y había una parte de la U que era la Facultad de Arte. Imagínense que a esa facultad le decían fumarte. Imagínense cómo era esa zona de la U. Es más común sobre todo en las universidades. Yo les digo la Facultad de Arte de la U no le decían arte sino que le decían fumarte. ahí habían olores asquerosos yo creo que casi de todas las drogas que uno podía esperar estaban en ese sector. Y ahí ya son mayores de edad pero tampoco les gracia mucho. Dígame. También como un consumidor como una adicción podría ser como los remedios así como pastillas que algunos se enfesionan con la pastilla y los toman mucho. también. Es decir, yo me acuerdo que había una vez una exalumna que me decía a mi mamá yo me enfermo y mi mamá para todo me da ibuprofeno. También puede ser una adicción y hay gente que como que ella toma todos los días pastillas porque sabe que quizás le va a doler la cabeza o sabe que quizás le va a doler el estómago y que súper bien Anita también. También es un tipo de adicción. Ya, chiquillos, el alcohol. ¿Qué efecto creen ustedes que ocasiona el alcohol en nuestro cuerpo? Problemas del estómago o al hígado no sé. Ya, problemas del estómago o al hígado ¿qué más? Problemas en los ojos. Problemas en los ojos ¿qué más? Dificultad al moverse. Ya, dificultad al moverse. Es recomendable que alguien vaya y se tome no sé dos cervezas y después tome el auto y vaya a comprar pan. No sé cuál súper. No. 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 Porque eso puede chocar el auto. Por eso está prohibido que los baratos vayan en el auto. Sí, de hecho ni siquiera una copa de alcohol o una copa de vino está recomendada para aquellas personas que manejan queridamente porque pierden también como la noción del tiempo y la estabilidad. así que ahí súper bien. Quizás mucha gente no le toma el peso chiquillos al alcohol como droga porque es una droga legal. Yo puedo ir y comprar en el súper ya una botella de vino no sé un pisco cerveza lo que es. Espérenme que dejé de compartir mi pantalla. Sí está permitido pero como en ciertas cantidades la verdad como que igual tiene sus restricciones. igual tiene sus restricciones ya como decían ustedes disminuye los reflejos del cuerpo por eso está prohibido manejar con alcohol puede producir gastritis a futuro una cirrosis también daño al hígado también puede muy bien causar daños al corazón ya llegar a la intoxicación alcohólica puede causar incluso hasta un estado de coma o hasta la muerte ya de repente cuando están entre la adolescencia hay muchos que de repente tratan como juego el hecho de que quien consume más o menos alcohol no toman así como creo que también arruinan sus riñones creo sí también los riñones porque no filtra bien los riñones se encarga de filtrar lo que como lo malo de nuestro cuerpo y hacen trabajar más de lo normal sus riñones así que ahí también súper bien y ella también lo hace vomitar también lo hace vomitar ¿qué más? variarse porque como que tambalearse porque tienen como su estabilidad sí también hace causa daño al estómago al hígado a los huesos hace que los huesos se vuelvan más débiles y más frágiles que reduzcan así como la resistencia que nuestros huesos tienen y por sí mismos también ocasionan y muchos daños acá yo dije ¿qué tambalean? pero cuando una embarazada está embarazada y pasa tomando el hijo también se le alcohólico o no? sí creo que también yo he escuchado y he leído algunos reportes que sí causa daño que puede ocasionar esa adicción al bebé puede llegar hasta la muerte del bebé sí ya cambio de ánimo también sí hay algunos no sé si han visto que hay algunos que toman más afectivos o quizás más idiotas también ocasionan violencia más chistoso también más chistoso también algunos se ponen como tontos como literalmente así como uno la diría vulgarmente así como más jugoso se han dado cuenta también pero la gracia es que sepan que quizás si van a consumir alguna vez tienen más efectos adversos y no tienen efectos positivos en este caso tía el único efecto positivo que tiene es que cuando se curan se ponen a reír puede ser ya alguno les da sueño también ya ¿qué daño o casi? produce caña el día siguiente y salen también a veces cuando le están pasando mal algunos se emburrechen sí algunos que buscan como dicen bien ahí la inicia como para salir de sus problemas o quizás el núcleo familiar con el que están hace que caigan en este vicio de las drogas y el alcohol también puede ser ¿qué daños ocasiona el tabaco? no sé si alguna vez han visto quizás en imágenes o han ido al laboratorio problemas en los pulmones ¿han visto los pulmones como quedan ahí? problemas de respirar problemas de respirar eran negros negros sí es impresionante ver ahí la imagen yo les puse también una imagen en este caso cáncer a los pulmones cáncer a los pulmones súper bien los pulmones no retenen el aire ¿qué cosa? ¿qué cosa? no te escucho cáncer cáncer en la lengua sí a la garganta también muchas personas de las que consumen tabaco yo no soy una consumidora de tabaco pero digo que tengo muchas familias que fuman y que dicen que a ellos les causa relajación según esto les relaja el tema de consumir tabaco ahí estaba también lo que alguien preguntaba el consumo de drogas en la etapa del embarazo y también en el amamantamiento ya cuando las mamás dan leche puede causar dependencia física asfixia de repente falta de respiración en los bebés ya puede provocar otra serie de daños como bronquitis crónica infartos úlcera ya cáncer a los pulmones a la laringe a la boca Omar ¿el Santiago quieres decir algo? ¿o se te apretó? ¿a quién se le pasó hoy el chat? tío mi gato se había vuelto encima del computador ya no te preocupes lo bueno es que mi gato está rescandido así que no ya no hay problema vaya nomás a la la Agustina después termina de ver la clase Agustina vaya nomás ya y vamos a ver esta la cocaína chiquillos ¿qué daños ocasiona la cocaína en nuestro cuerpo? a la nariz ya a la nariz ¿qué nos puede ocasionar? el tabaco es el cigarro sí también conocido como hay gente que le dice los puches también así como tío se cortan las venas ya ¿por qué creen ustedes que se cortan las venas? ahí te dijo que se cortaban las venas para indicárselas también así como por zona intra como zona intravenosa si Anita vaya nomás ahí al oftalmolo es alucinante creo que ahora cuando me abece ¿cómo que se cortan las venas? ¿la persona lo hace? la persona lo hace también lo pueden lo usan para como que se cortan y ahí se echan ahí como para que tenga acceso directo la cocaína al cuerpo no le puedo creer es de verdad si hay gente que lo hace sí hay gente que se necesita también las drogas de forma ah sí eso sí es que yo lo he visto pero no sabía que uno se corta como para suministrarse la droga creo que ahí necesita ayuda debe ser mucho más más rápido el efecto que a lo mejor consumirlo que aspirarlo como lo hacen generalmente si José retírese nomás que tiene que ir a una cosa del colegio sí la cocaína es una de las drogas duras que se conoce en nuestro país yo estoy hablando de nuestro país en este caso sí es una planta yo estaba me preguntaban por el peyote si es una planta quizás tiene efectos alucinógenos puede ser pero por lo menos en este país hasta el momento no he escuchado de ese consumo de planta ya chiquillos que pregunta dígame porque la tratan sí puede ser ya chiquillos los efectos de la cocaína va a depender quizás del consumo que tenga pero puede ocasionar ya hija vaya nomás puede ocasionar ausencia chao puede ocasionar ausencia de sueños fatiga aceleración del ritmo cardíaco ya aumento de la presión arterial ya nuestro sistema funciona con una cierta presión y puede ser que nuestro corazón se acelere ya eso hace que quizás uno transpire helado y comienza a tener quizás hay otros síntomas una ansiedad intensa ser más agresivos también alucinaciones temblores compulsividad ya está una de las drogas de quienes si hay así algunos registros de quienes consumen una de las drogas duras que se conoce en este caso ya por lo tanto serían mucho más duros los efectos en comparación a lo que era el tabaco y el alcohol que son drogas en este caso conocidas acá en Bolivia consumen la planta de cocaína por la altura así evita como que los relaja y evita que se puedan marear y tener problemas cuando pasas a San Pedro de Atacama también sí, sí he escuchado el tema de como las hojitas de coca la consumen para evitar los mareos porque nuestro cuerpo funciona con cierta presión entonces a altura hay mucha menor presión y por eso tenemos esos daños ocasionados al cuerpo pero la cocaína también es un tipo de droga dura y que tiene efectos negativos en nuestro cuerpo ya está y finalmente que es lo último que vamos a ver hoy día para explicarles las indicaciones de lo que vamos a hacer también está la marihuana que generalmente su consumo se hace o se fuma a través ya es un tema de fumarla muchas veces hay gente que la come como ya les decía en un comienzo en quequitos o galletas ya hay efectos de calma de bienestar aumentan el apetito también hay personas que se ponen más eufóricas con el tema del consumo de la marihuana también pueden disminuir aquí los reflejos se enrojecen los ojos como que la gente que suele consumir mucha marihuana tienen los ojos quizás más rojos a la pascal también hay cambios o aceleración en el en el sistema o en el ritmo cardíaco y también hay efectos que uno no puede ocasionar no puede hacer quizás las cosas piden rendir un examen la concentración esas cosas también se pueden ver afectadas con el consumo de la marihuana hay gente que sí como decía en un comienzo la utiliza como terapia ya sobre todo para el tema de los cáncer de las enfermedades para las enfermedades que se pueden trabajar en función a la marihuana yo no sé si ustedes creen que podría futuro o no ser una droga legal que creen ustedes Lucas dice aquí que en Holanda es legal y que hay lugares especiales donde los consumidores pueden ir y fumar la cantidad que les corresponde a cada uno sí súper bien ahí tú para todos Lucas no sé si iremos llegar como a esa instancia aquí pero no yo no creo que la mentalidad del chileno en mi opinión creo que sea como para que llegase a ser una droga legal claro dígame tía en España mi tía fue hace hace harto tiempo había ido a España y fue a un lugar en donde le daban cigarros si fumaba ahí en un lugar específico en España para fumar sí puede ser yo creo que quizás como se hizo en Chile hace algún tiempo cuando ustedes eran más chiquititos la gente podía fumar en todos lados ya ahora está como más restringido no sé pues hay bares hay ciertos restaurantes que tienen zonas de fumadores y no fumadores también dicen que si la legaliza van a consumir drogas más fuertes yo creo que sí puede tener razón ahí lo que indica el Lucas son muchas veces de estas drogas o mucha gente y sobre todo los que son más chicos más más pequeños general los adolescentes que quizás no tienen núcleo familiar firme ahí que los pueda acompañar y muchas veces comienzan a consumir drogas porque ven que es ilegal porque ven que van contra las leyes yo creo que también ahí tiene razón lo que indica el Lucas en este caso va como un tema de autoridad sí como un tema de autoridad yo creo que pasa lo mismo día le digo a los niños que en el colegio que cuando uno era alumna le prohibían no sé a mí me prohibían ir con las uñas pintadas y yo iba con las uñas pintadas al colegio y ahora que yo me puedo pintar las uñas me dan lata y no lo hago porque uno no va como contra esta autoridad eso pasa es como en la etapa de rebeldía y de ahí ven contra el sistema entonces cuando uno ya puede hacerlo no lo hace porque no va contra el sistema es verdad yo siempre les doy como ese ejemplo o que uno tenía que ir con el pelo tomado y va de pesada y va con el pelo suelto al colegio como cuando me dicen que me laven los dientes y no me los lavo ¿no? sí pero cuando no me dicen me los lavo calladita también ahí como dice el Lucas los piercings también igual tuve una mamá que le cargaba los piercings y yo era fanática para hacerme piercings en el colegio si bien ahora soy profe entiendo que hay cosas que ya uno va madurando ciertas cosas pero también puede ir contra las leyes como decía el Lucas puede ser que hagan si legalizan la marihuana que haya consumo de otras drogas quizás más fuertes a nuestro sistema así que yo les cuento lo que vamos a hacer hoy día lo que vamos a comenzar a hacer ahora les vamos a dar 15 minutitos para que avancen y la próxima semana vamos a terminar este trabajo vamos a ver chiquillos vamos a hacer un trabajo en conjunto con el profe Jorge y queremos ver como las drogas o el alcohol queda libre disposición de ustedes las drogas que puedan elegir yo presenté cuatro puede que busquen otra que no aparezca ahí quizás no sé por esa planta que me hablaban que en otros países tenía temas así como de drogadicción también puede ser gracias que averigüen qué efectos tendría sobre el organismo ya sobre el deporte ya cómo afectaría el consumo de drogas a nuestro cuerpo ya lo que hablábamos la semana pasada a tener una vida sana a no generar una vida sedentaria que ocasiona entonces en ese caso las drogas que ustedes podrían elegir entonces ¿qué tienen que responder hoy día en su cuaderno? ya no se manda al IRMI solo para que lo tengan ya para la próxima semana ¿tienen que elegir el nombre de la droga? ver a grandes rasgos a qué parte de nuestro cuerpo le podría ocasionar un mayor daño a esa droga ya cómo esta droga afecta al deporte ya y también no lo voy a subir al IRMI en PPT para que vea todas las indicaciones pero la gracia es que ahora puedan ver y elegir un tipo de droga quizás buscar ahí en Internet o a lo mejor una de las que yo les nombré profundizarla un poquito más pero buscar un tipo de droga que a ustedes les llame la atención y ver cómo esta droga afecta a nuestro cuerpo y afecta también a la práctica del deporte no sé quizás averiguarse a lo mejor hay alguno de los deportistas famosos que tenemos en nuestro país que son consumidores de droga a ver si va de la mano el consumo de drogas con un buen deporte en Chile así que eso es lo que vamos a hacer hoy día y en lo posible por lo menos con el nombre de la droga y hasta la 3 me quedo yo y crear un borrador no creo que lo alcancemos a hacer ya por lo menos las 3 primeras preguntas vamos a hacer la próxima semana una ficha donde ustedes van a presentar la droga que eligieron y cómo esta droga afecta al cuerpo ya la próxima semana lo vamos a hacer en clase lo van a enviar via LIRMI ya también vamos a tener ahí la participación del profe Jorge y el último miércoles del mes que ya sería el miércoles 25 los vamos a presentar en clase ya y cada uno va a presentar así en muy poquito tiempo el por qué hizo ese afiche que fue lo que quizás más les llamó la atención de esa droga ya y por qué quisieron estudiar esa y no otra droga ya se entiende entonces lo que tienen que hacer ahora buscar una droga que les llame la atención a ustedes y ver qué daños entonces podría ocasionar en nuestro organismo podrían también buscar la marihuana y como decían ustedes a lo mejor asociar algunos beneficios si fuese esta droga legal también puede ser chiquilla pero ver cómo ocasionaría qué efectos haría en nuestro cuerpo puede ser efectos positivos y o negativos hay una droga que pudre en los dientes que varias drogas tienen daños en los dientes al final yo veía imágenes de la cocaína y es de tipos que no saciaban y que tenían muchas muchas caries sí el tabaco es considerado una droga pero una droga legal ya chiquillos así que yo les voy a dejar dígame el afiche se tiene que hacer en qué en una hoja de blog o en su cuaderno y después tienen que enviarme una foto la próxima semana al libro ya si no sé qué hacer se me apago el computador ya te explico entonces tienes que buscar una droga ya que puede ser una de las que yo nombré o quizás otra droga que te llame la atención y ver cuáles son primero el nombre de la droga y cuáles son los efectos que ocasiona esta droga en nuestro cuerpo y en la práctica del deporte si ayuda o no ayuda en la práctica del deporte eso es lo que tenemos que hacer vamos a tener 15 minutitos para que busquen el nombre de la droga por ahí me la van diciendo por último para dejar para saber cuál es el ligero así que eso vamos a hacer ahora yo no sé si necesitan que les ya más o menos saben lo que tienen que hacer para dejar de de compartir pantalla o les dejo esa imagen puesta ¿está claro chiquillo o la tía le tiene que dejar respuesta la imagen con las instrucciones? como ustedes me dicen ¿está claro? ¿o se lo dejan aquí? ya los demás los demás porque si no los saco chiquillos para ver cómo se ya yo haré la heroína voy a anotar no importa que sea el maxi la cocaína la metanfetamina la metanfetamina ¿metanfetamina, Mati? yo te haré de la marihuana el levo y el Fernando la pasta base hay una que se llama éctasis que son como una como unas pastillas de colores también es una droga Matía la tía te estaba preguntando es que está mal escrito el nombre la metanfetamina debes hacer Mati o no esa vas a ver igual ya Mati muy bien Mati gracias y entonces voy a dejar de compartir mi pantalla si tienen carita entonces no hay que hacer ya chiquillos entonces yo estoy aquí anotando alguna de las drogas que ustedes me dijeron la Camila es única tía el éctasis la Camila la tía la va a anotar por eso es bueno que vayan poniendo en el chat o diciendo cuál es la droga que van a hacer chiquillos la Isis se pulver de la cocaína el José me dice si el pillote existe averíguale pues José si es una droga quizás no en Chile conocida en otro país también la podés hacer la Isis guerra ya espérenme chiquillos que voy a ir un poquito más arriba la Martina Madrid a ver la Camila Zúñiga no la Martina Madrid la heroína la Martina Madrid espérenme me parece que la tengo tiene la Martina sí la heroína la Martina Madrid sí el Felipe Turret el crack ya la Camila Zúñiga el éxtasis el el José va a buscar el peyote el lo que respondimos envía el M no lo tiene ahí usted para que la que tenga la información para la próxima clase para que pueda hacer después el afiche sí profes dígame cuál era la primera pregunta te la leo al tiro y el primero es el nombre de la droga después tienes que ver qué daño puede ocasionar en el cuerpo y cómo afecta al deporte cuál daña más sí o qué daño ocasiona en tu cuerpo y también cómo causa daño o cómo tiene problemas en el deporte qué hace con el deporte esta droga si es beneficiosa o no para la práctica del deporte gracias cómo le afecta al deporte esa es la tercera pregunta tía la IC guerra a ver dónde va la IC sepulcro de la cocaína el Santiago la marihuana no importa que se repitan chiquillos el Víctor tía acaba de ingresar o había ingresado antes el Víctor Flores no no sé qué le habrá pasado ah llegó recién del oftalmólogo ah ya perfecto ya hola tía hola hijo cómo está bien el papá de Víctor por acá venimos recién llegando del oculista por eso viene entrando hasta ahora tía ya tía no se preocupe Víctor tienes que hacer una tarea tienes que averiguar sobre una droga y ver qué daños ocasionas en el cuerpo y en la práctica del deporte y tienes que buscar información para que la próxima semana hagamos una ficha ya esa es la tarea de ti no hay que mandarla al ir mis hijos para que tengan la información para que la próxima clase podamos hacer el afiche ¿cuál eran las preguntas? ya te las leo de nuevo es el nombre de la droga la primera pregunta ¿a qué parte de nuestro cuerpo le ocasiona un daño esta droga? quizás hay una parte que sea más relevante que la otra y ¿cómo esta droga afecta la práctica de algún deporte? ya vamos a dar hasta las tres hasta las quince veinticinco para que busquen esta información para que la tengan y la puedan reforzar también la próxima estos días en su casa no y la cuarta era hacer un hacer un borrador de cómo ustedes van a presentar esta ficha puede ser un dibujo ahí con las partes del cuerpo que se ocasionan quizás algunos textos chiquititos pero eso es la idea de que ellos puedan expresar y que sea más fácil para después tratar de explicarlo sí sí Pascal lo puedes hacer sí porque vamos a dar unos dos minutitos en la última clase para que lo puedan presentar como dos minutitos por niño más o menos yo creo que más alcanzamos y ahí la Pascal puso el LSD sí Pascal ¿qué se hace ahora el afiche o se hace la próxima clase? voy a hacer un borrador ahora o si querés lo puede comenzar y lo terminamos la próxima semana ¿y el afiche cómo tiene que ser? como usted sí me conveniente tienen que aparecer sí lo que yo les hacía relación el nombre de la droga cómo afecta nuestro cuerpo y cómo daña al deporte qué daños causa nuestro organismo en general eso es lo que me importa saber con imágenes o así sí con imágenes si le gusta dibujar la puede dibujar si no las imprime después las pega como queda como una infografía sí como una infografía ¿qué es lo que se hace? Así que voy a dejar entonces ahí de grabar, ya tienen las introducciones, vamos a...